¡Alegría! 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 Gracias por ver el video. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que me dejaste. Música Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti. Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero. Ya me olvidé de ti, ya no me busques, ya me olvidé de ti. Música Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme. Y hoy ya vivo feliz, alegre conmigo, y yo ya no te quiero. Música Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono. Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme. Música Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti. Música 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 Música